Y el problema de la basura amenaza el turismo en las playas de El Salvador. Todos los desechos que tiran a las alcantarillas van a parar al océano. Con eso en mente, un grupo de residentes se ha organizado para evitar que estas hermosas playas se conviertan en un basurero. Desde San Salvador, Walter Peñate nos tiene imágenes y detalles. Cámaras de videovigilancia captaron a estos salvadoreños lanzando basura en alcantarillas de San Salvador, lo que viene a generar inundaciones en las arterias, pero también son desechos que terminan en el mar. Las autoridades han tomado cartas en el tema. Normalmente las personas que tiran en basureros a los tragantes son identificadas porque son de negocio local, ya sea de comedores, pucerías, restaurantes, de igual manera se han sancionado también. Los desechos lanzados a las alcantarillas fueron arrastrados por las corrientes de ríos y quebradas durante el reciente temporal y terminaron en la playa de Acajudla, en Sonsonate, convirtiéndolo literalmente en un mar de basura, algo que tiene indignada a la comunidad. Llamo a todos los ciudadanos de todas partes de El Salvador de que limpien sus aceras, no echen basura, que recojan, siempre cada dos días está pasando la basura, porque no limpian y recogen eso. Cientos de toneladas de basura entre plásticos y llantas de vehículos, entre otros, cubrieron la playa en la zona donde funciona el puerto más importante del país, desechos que están siendo retirados. Estos 3.665 metros cúbicos equivalen más o menos a 1.282 toneladas de basura que se han retirado hasta este día. Personas particulares, cuadrillas de trabajadores municipales y del gobierno apoyados con maquinaria pesada, se sumaron a las labores de limpieza para evitar daños al medio ambiente. Cada día se recogen más de 1.000 toneladas de plástico desechable, plástico de un solo uso, que por ejemplo una pajilla la utiliza 5 minutos y termina 5 siglos allá en la naturaleza generando problemas. Las autoridades municipales hacen énfasis que toda aquella persona que sea vista lanzando basura en los tragantes o en las calles será sancionada conforme a la ley. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV.